hola qué tal bienvenidos a mi próximo vídeo esta semana dos cositas o mejor dicho tres cositas la primera estrenamos camisetas además hechas a mano pintadas a mano como todo lo que hacemos en la fustería de roberto cantabella hemos hecho tres colores el que llevo el rojo os dais cuenta muy chulo hemos hecho uno negro para que resalte bien resaltado ahí y uno blanco que ha ensuciado la segunda cosa bien aquí tenemos la escuadra en ángulo de worldcraft veis 529 unos precios excelente y una calidad de categoría vamos a cogerla la necesitamos para realizar nuestros proyectos y vamos a ver qué tal vamos los amigos de worldcraft están haciendo cosas súper chulas una súper escuadra milimetrada angular orificios para marcar y hacer líneas continuas veis aquí en esta presentación tenéis todo ángulos líneas rectas absolutamente todo regla pequeña para maderas pequeñas ángulos todo lo tenéis todo en una pequeña regla súper económica y ahora sin más al pequeño vídeo cómo sacar los clavos de una madera y están a ras cerrados con radial y súper clavos casi 5 centímetros introducidos dentro de la madera y como lo sacamos perfectamente en este video y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.